No sé si va a permitir usted, yo tengo... Yo le permito lo que quiera. No, pero yo... Yo no. Porque yo tengo idea de que mucha gente... Yo no, yo no. No, no se comunique. Yo nunca le digo a ningún periodista... No, no, yo le entiendo. Pregúnteme de esto... No, 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 tengo muchas preguntas para hacerle, pero le cuento algo. No sé si quiere conversar un rato con la gente. Yo entiendo que mucha gente que lo está escuchando no va a llamar porque usted... La que quiera. ...genera cierto respeto para el ciudadano común, ¿verdad? No, no es lo mismo que traiga un edil que va a llamar o el intendente inclusive... Genera respeto. No, genera respeto, su presencia genera respeto y muchas preguntas que dan en el aire por temor a una respuesta muy adecuada. No, 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 la que quiera. Puedo sacar a dos o tres al aire. Puede hacer lo que quiera. El que quiera salir. Tengo muchas preguntas para hacerle, pero vamos a dejar que algunos que quieran conversar con usted lo hagan. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen día, Fabricio. ¿Qué tal? Habla Carlos, 3.364.928.9 Quisiera hacerle una pregunta al senador Larrañá. Es cierto que él dice que hay problemas de salud, de seguridad, de enseñanza y todo. Yo pienso que un senador de la República debería estar trabajando, o sea, que dice él, que hay que cambiar tantas cosas. Debería estar trabajando en el Senado, no haciendo política partidaria como está haciendo en este momento, siendo que todos los ciudadanos de este país le estamos pagando el sueldo, y muy buen sueldo. Entonces, una de las cosas que habría que cambiar sería que los senadores, diputados, debieran estar trabajando, o sea, trabajando para los que se le pagan, no haciendo política partidaria para las próximas elecciones para quedar atornilladas. Me parece que eso es una cosa que está mal. Y después quería preguntarle, ¿cuántas veces han hecho huelga los senadores y los diputados para conseguir aumento de sueldo? O si han ocupado alguna vez el Senado para conseguir algo, no lo han hecho porque ellos mismos son los que se botan el sueldo. Bueno, estaría bueno que se pusieran a trabajar y pensaran que hay gente que vive todo el mes con 17 mil pesos que le dan para ellos para comprar el diario. Bueno, hay gente que vive con 14, con 13, policía, maestro, enfermero. Pero pónganse a pensar un poquito eso y trabajen, trabajen para lo que los ponemos ahí. Los patrones de ustedes somos nosotros, el pueblo. Por lo tanto, lo que exigimos es que ustedes trabajen, que estén legislando allí, no haciendo política partidaria como está haciendo en este momento, para ser candidato dentro de un año. Estaría bueno eso, ¿no? Gracias, Carlos. Le pido, por favor, a los que llamen después, que sean un poquito más breves, por favor. Gracias, Carlos. Mire, yo trabajo intensamente y trabajo como nadie. A mí no se me puede decir que no trabajo porque desempeño mi actividad como senador de la República de manera intensísima. Y estoy siendo hoy aquí, en esta misma tribuna, estoy ejerciendo como senador de la República. No estoy meramente haciendo política porque quien crea que un senador solamente trabaja cuando está en el Senado, me parece que se equivoca. Un senador trabaja cuando recorre el país porque un senador es representante. Y por lo tanto, para representar tiene que hablar con la gente, con los medios de prensa y también recibir la pregunta del vecino respetuosa como la recibimos. Política hacen todos, de todos los partidos, porque yo también política hago los sábados y los domingos. Yo hago 7, 8, 9 mil kilómetros todos los meses de mi vida. Sacrifico a mi familia y a mi gente. Sacrifico los feriados, los días de fin de semana para trabajar como senador y como representante político. Así que, a mi, con toda franqueza, vecino, yo le contesto la pregunta. No, debe haber generalizado, Carlos, ¿no? Habló del Senado. Siempre trabajo, de última, tenemos directores de entes autónomos recorriendo el país haciendo política y no pueden hacer política. Ministros recorriendo el país que no pueden hacer política y hacen política. El presidente de la República que no debiera meterse en la política interna partidaria y, sin embargo, se mete en la interna política partidaria como lo ha hecho. Así que, yo, con toda franqueza, procuro ganarme mi sueldo. Lucho permanentemente por mi país. He pasado hasta los días de mi cumpleaños, hasta cualquier hora de la noche, metido en el Senado de la República, trabajando. Así que, desde ese punto de vista, la pregunta se la acepto, pero se la contesto de esta manera, porque a mí no me pagan el sueldo para hacer política. Me pagan el sueldo para ejercer mi condición de senador y ejercer mi condición de senador supone hacer política. Sí, señor, hacer política, porque yo, también, recorriendo el país, aprendo de soluciones para poder aplicarlas en el trabajo de senador de la República. Y, con respecto al salario, yo no me fijo mi salario. Lo fija la legislación anterior. Así que, yo, no hemos hecho huelga para ganar nuestro salario. Ahora, si un senador tuviera un salario extremadamente bajo, sabe a lo que llevaría a que la democracia solamente pudiera ser ocupada en cuanto a los cargos de senador o de diputado, a los cargos políticos, la gente que tuviera mucha plata. Y eso me parece que no es así y no debe ser así. Los salarios de los referentes políticos tienen que estar acorde con la dedicación. Yo soy abogado y, sin embargo, no practico la abogacía. La dejé en el año de 1989, cuando resulté electo intendente de Paysandú, porque no podía ser malo en dos cosas. Tenía que ser regular, por lo menos en una. Entonces, dejé mi condición de abogado. Yo no tengo un trabajo part-time de senador y hago plata como abogado. No, yo no trabajo. Mi único trabajo es como senador de la República. Yo no tengo fortuna, ni tengo estancias, ni tengo campo, ni tengo cosas por el estilo. Tengo una chacra de nueve hectáreas sobre el río Negro que es de mi propiedad y es el único pedazo de tierra que tengo. A usted se lo conoce como un hombre, ya voy con el llamado, se lo conoce como un hombre muy negociador, muy dialoguero, muy armónico, muy de buscar en las diferencias las soluciones. Se lo ha visto consecuentemente, hay muchas fotos de archivo conversando con Mujica en la propia chacra de él. Desde el partido nacional, sin duda, pero desde el partido nacional se lo ha criticado también por eso. Se lo ha criticado, sí, también. Sí, se lo ha criticado por eso. La gente no lo ve mal a eso, lo ve bien. Es la sensación que yo tengo. Pero debe ser cierto eso de que usted es muy armónico para las diferencias, limarlas y tratar de que todos convivamos en paz más allá de lo que difiere lo mío de él. Sí, porque hoy tiene a Verónica Alonso y a Francisco Gallinal, se lo planteé yo ella el otro día, y quizás vinieron a parar al mejor lugar, ¿no? Porque con las diferencias radicales que tienen se pusieron bajo el ala suya. No debe ser fácil para usted. Pero yo creo que, mire, yo soy un tipo que tengo fama de ser un tipo duro. Sí, tiene fama de ser mucho. Me dicen guapo, pero no porque sea guapo, sino porque desde chiquito, cuando bandideaba en los patios de los estúes, en el hipódromo de Paysandú, y dos por tres me pegaban algún alpargatazo porque bandideaba, me ponía en pose de pelea, y nunca le contaba a mi padre, sino recibía ración doble. Correcto. Yo, en todo caso, soy guapo para levantarme cuando me caigo. En todo caso, soy guapo para trabajar. En todo caso, soy guapo para procurar siempre ayudar a los míos y a la gente por encima de cualquier circunstancia. Soy guapo para perseverar y para luchar. Pero decía que muchas veces hay una imagen como que soy un tipo adulto, un tipo serio, duro, de voz gruesa. Que se ríe poco. Que se enoja, que se ríe poco. Y además no soy un tipo de la broma, de hicharachero. Pero sí, soy un tipo de diálogo, a veces áspero, pero me tengo una enorme fe para dialogar y para buscar entendimientos y acuerdos. No embalde en su momento, el 23 de febrero del 2011, logramos un acuerdo educativo firmado por todos los partidos políticos. Esta es la realidad, esta es la realidad. Cuando el vecino que me llama me dice que tengo que estar trabajando y no haciendo política, deberá reconocer que en lo personal logré que todos los partidos políticos firmaran un acuerdo nacional por la educación que lamentablemente el gobierno después rompió por sus ataduras sindicales, por sus compromisos sindicales. Entonces, yo creo que el país no puede tener, la sociedad no puede tener paz sin diálogo, como lo acaba de decir el Papa Francisco. Y me parece que es un muy buen razonamiento. No hay paz social sin diálogo. Y esto es vital. Que nadie venga a decir que la educación está mejor porque no es cierto. Que nadie venga a decir que la salud está mejor porque no es cierto. Que nadie venga a decir que la seguridad pública está mejor porque no es cierto. Entonces, dialoguemos porque el país no tiene tampoco política exterior. Está bien, pero usted se me está yendo un poco. ¿Cómo va a ser usted para armonizar en una mesa larga donde vamos a proyectar nuestras ideas? ¿Cómo voy a hacerlo? A Francisco Gallinari y a Verónica Alonso, por ejemplo. Pero lo vamos a hacer mediante el mecanismo del diálogo. Lo tenemos que hacer dentro del propio partido como lo hemos practicado y lo hemos logrado. Y lo tendremos que hacer frente al resto de las fuerzas políticas. Porque la necesidad hará que se tenga que hacer porque no habrá mayorías parlamentarias. Entonces habrá que buscar la mayoría parlamentaria para hacer el presupuesto y para encontrar aquellos caminos en las distintas políticas. Ese será el desafío de la política. Y entonces la gente tendrá que ver qué ciudadano está en mejores condiciones para, mediante el diálogo, encontrar mayorías parlamentarias. Si Tabaré Vázquez, si Jorge Larrañaga, si Pedro Bordaberri. Ya me los nombró. Bueno, esa es la realidad. ¿Está convencido que va a ser así? ¿Vázquez, Larrañaga, Bordaberri? Bueno, esa es mi convicción. ¿Usted está convencido de eso? Yo creo que ese va a ser el menú. El porcentaje de aumento de la calle POU, lento, chiquito, lento, no le complica para nada. La verdad es que yo me pasan las encuestas, me dicen los números. Ahora, le voy a decir una verdad. Me dejé de preocupar de las encuestas. Me fijé como un camino a seguir, el no andar pendiente de las encuestas. Cuando un político vive pendiente de las encuestas... Pero él las mira, dos por tres las mira. Pero por supuesto que las miro, ni siquiera las miro. Se las cuenta. Me las cuenta, nada más porque... Pero él se las cuenta. Ni siquiera las leo. Digo, yo creo que hay que trabajar en política y después, el primero de junio del año que viene, se tendrá por juez a la gente, para ver quién es el candidato. Entonces, veremos quién crece, quién decrece, quién suma más votos. El que tenga más votos va a ser el que va a ganar. ¿El primero de junio ya define usted quién es el vice? ¿Lo va a tener definido para el primero de junio si gana? Mire, yo creo que el partido debe definir ese mismo día el candidato a la vicepresidencia. Yo cuando perdí, ayudé. Me está diciendo que va a ser quizás la calle Pou. Ellos si pierden tienen que ayudar. No le estoy diciendo nada. No me haga decir, no sea pícaro, no me haga decir lo que yo no dije. Yo lo que digo es que el partido esa noche tendrá que tener el candidato a la vice. Y veremos... No, pero yo le cuento. Suena interesante igual. Porque yo tengo esa lectura en casa también escrita. La rañaga a la calle Pou. Es una fórmula bastante pesadita en política. Bueno, veremos a ver cómo se da el resultado. Es el primer programa que no dice que no, por lo menos a eso. Es el primer programa que en su campaña política el presidencial de la rañaga dijo vamos a ver, la puerta está abierta. Pero todas las puertas tienen que estar abiertas. Mitterrand, presidente de Francia, decía nunca dejes todas las puertas cerradas. Siempre hay que dejar una puerta entreabierta. Bien.